Hola a todos bienvenidos de nuevo hoy, así que tenemos otro vídeo y en este vídeo te voy a mostrar cómo se puede comprobar su puntuación de crédito descubrir en la aplicación, pero antes de que por favor asegúrese de que como nuestro vídeo suscribirse a nuestro canal y si sin más demora vamos a empezar así que para ello solo tiene que seguir adelante en primer lugar abrir su descubrir aplicación en su teléfono y ahora simplemente inicie sesión en la derecha después de que usted va a encontrar este tipo de página de inicio se puede ver la información de su cuenta en la parte superior y si vas hacia abajo a la parte inferior se encuentra esta opción de productos adicionales incluyendo una opción de tarjeta de crédito feco puntuación seguir adelante toque en el al hacer eso usted encontrará este tipo de interfaz donde se puede ver que usted la información de la tarjeta en la parte superior y puede ver el total de cuentas